Para romper el círculo de violencia contra las mujeres, es necesario eliminar el machismo, empoderar a la mujer y fomentar la sana convivencia, aseveró el presidente de México, Enrique Peña Nieto. En su cuenta oficial de Twitter, el mandatario recordó que hoy conmemoramos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, declarado así por la ONU hace 17 años, hashtag Día Naranja. Señaló que además de un marco jurídico y políticas públicas de avanzada como sociedad, debemos transformar nuestras actitudes. La mejor versión de México está en nuestras manos y en los valores y principios que practiquemos y heredemos a las próximas generaciones, publicó el Ejecutivo en la red social. Para El Punto Crítico, Luis Orduña.